Si tu presencia lo llena todo No hay lugar para el temor Mi vida está cubierta en ti Ángeles están aquí Tú me guardarás de todo mal De todo mal Ninguna plaga tocará Mi vida, mi vida Santo, santo Tú quien me protege Señor, gran Dios Nada te hace frente Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Mi alto refugio Mi fortaleza Te cantaré por siempre Dios Que tú me guardarás De todo mal De todo mal Ninguna plaga tocará Mi vida, mi vida Santo, santo Santo, santo Tú quien me protege Señor, gran Dios Nada te hace frente Seguro estoy en ti 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 Jesús, seguro estoy en ti Mi Dios, seguro estoy en ti Jesús, seguro estoy en ti Santo, santo Santo, santo Tú quien me protege Señor, gran Dios Nada te hace frente Santo, santo Tú quien me protege Señor, gran Dios Nada te hace frente Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Santo, Santo Tú quien me protege Señor, gran Dios Nada te hace frente Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Si tu presencia lo llena todo No hay lugar para el temor